¡Suscríbete al canal! No hay nada, hay que pasar por la sala, hay que hacer trampa. ¡Salve! ¡Vamos! ¡Vamos, Flor! ¡Vamos, Flor! ¡Vamos, Flor! ¡Vamos, Flor! ¡Vamos, que la última! ¡Vamos, que la última! ¡Vamos, que la última! ¡Saca aire, saca aire, Flor! ¡Dale! ¡Séganle aire! ¡Vamos, vamos, Julio! ¡¿Qué pasó?! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Séganle aire! ¡Dale! ¡A la flor se hizo todo en la gimnasia! ¡Eso, no lo veáis! ¡De tranquila, tranquila! ¡Está con toda la resistencia! ¡Eso, lo veáis! ¡Eso, está malento! ¡No lo veáis! ¡Eso, lo veáis! ¡Manténle ahí! ¡Eso, lo veáis! ¡Gracias!